Hola a todos, hoy día vamos a ver la ayudantía número 10 y ya nos vamos a meter con diseño estructural según 2369-2023. En este caso por hoy día nosotros tendremos una estructura, vamos a hacer un problema grande, por decirlo con todo, y es una estructura que nos dicen que es de acero plana, de marcos arrostrados concéntricos, en B invertida, con un vano de 6 metros y 3 niveles de 4 metros. Entonces nos dicen que las vigas y columnas deben ser secciones tipo INHN del catálogo tradicional de Licha, las columnas iguales entre ellas, igual que las vigas, y diagonales ojalá XL o tubos estructurales. Nos dicen que esta estructura tiene un equipo industrial a nivel de techo, cuyo peso puede ser modelado mediante dos cargas nodales verticales de 100 toneladas de la fuerza cada uno, en los extremos de las vigas, y que la estructura tiene una importancia normal, ubicada en la zona costera de la segunda región, sobre un suelo compuesto por arena muy densa. Entonces lo que nos piden de esto es diseñar los elementos vigas, columnas y diagonales de la estructura, con las consideraciones de 2369, con las siguientes consideraciones, que es acero a 36, lo vamos a hacer en ASD, con la combinación de cargas T y sismo, ¿cierto? D más SX, siendo D el peso de la estructura y equipo, y SX la carga sísmica de diseño, que lo vamos a hacer con modelos espectral, sin sismo vertical. Nos piden utilizar los requisitos de diseño especiales para acero, incluidos en la norma 2369, entonces nos vamos a meter el capítulo 8, específicamente. Y en específico de eso, razones anchoespesor de los elementos, cargas amplificadas para columnas, desequilibrio en elástico para la definición de las vigas, etcétera. Y no nos vamos a meter con las deformaciones laterales de entrepiso. Entonces, partimos. Esto lo vamos a hacer en el RISA 2D, como lo hemos hecho las cosas del curso, y la idea es ir haciéndolo más o menos en vivo, ¿ya? Entonces, nosotros vamos a partir. Estoy grabando. Estoy grabando, ya. Vamos a partir, como siempre, con las unidades, vamos a ocupar métricas, unidades métricas, pero las fuerzas las quiero en toneladas de fuerza, igual que los momentos. Donde MTM, aquí está, ya. Dimensiones milímetros, distancia en metro, ya. Perfecto. Ok. Entonces pasamos a hacer la grilla. Nos dijeron que una estructura de 6 metros, ¿dónde lo dejé? Aquí está, una estructura vano de 6 metros, 3 niveles de 4 metros. Por lo tanto, vamos a hacer nuestra grilla con 6 cuadraditos cada 1 metro en altura, ¿cierto? Y en arriba tenemos 12, perdón, 3 vanos de 4 metros, por lo tanto, 12 metros. Entonces, 12 cada 1 metro. Ok. Vamos a hacer nuestra grilla. Creamos los nodos. Los nodos que los tenemos acá. Vamos a tener el primero en el 0, 0. Después en el segundo en el 6, 0. Después en el 0, 4. 6, 6, 4. El siguiente en el 0, 8. El siguiente en el 6, y en el 8. El siguiente en el 0, 12. El siguiente en el 6, 12. Listo. Con eso tenemos nuestra estructura de 3 niveles de 4 metros y un vano de 6 metros. ¿Ya? Después tenemos las secciones que vamos a ocupar. Vamos a definir columnas, vigas y arrastramientos. ¿Ya? Entonces, primero nos vamos a ir con columnas. Vamos a crear vigas y vamos a crear arrastramientos. Le voy a poner cualquier cosa inicialmente. Ahí nos vamos a meter a elegir elementos. ¿Ya? Vamos a decir que las columnas van a ser tipo columna. Esto no es necesario, pero igual es para que no dé mensaje raro. De a 0 a... Bueno, ahí vemos. Cerramos. Ya. Cerramos. Cerramos. Dibujamos nuestros elementos ahora. Voy a dibujar primero las... Chuta. Acá está. Columnas. Aquí está. Ya. Desde aquí hasta acá, hasta acá y hasta acá. Y la segunda hasta acá, hasta acá, hasta acá y hasta acá. Después vamos a dibujar las vigas. Vamos a tener las vigas que van a ser rotuladas. ¿Ya? Tenemos marco arrastrado. Por lo tanto, esta... Normalmente uno considera aquí vigas rotuladas. En sub-extremos. Y por último, los arrastramentos. En este caso tenemos B invertida. Por lo tanto, tenemos arrastramentos. No sé si elegí arrastramentos. Creo que sí. También rotulados. Vamos a tener B invertida. Por lo tanto, de aquí siempre es bueno dibujar de abajo hacia arriba. Aquí hasta acá y de aquí hasta acá. Entonces, nos falta también definir las condiciones de borde. En este caso, como es estructura arrastrada, voy a considerar apoyos simples en la base y las cargas. Entonces, creamos los basic cloud cases. Voy a crear primero una carga D. Voy a hacer una carga muerta. Aquí le voy a considerar la gravedad. En la dirección Y. ¿Cierto? La dirección Y y hacia abajo. Por lo tanto, en Y pongo menos uno. Me va a considerar el peso propio de los elementos. Y eso voy a conseguir crear una carga SX. Listo. Acá. En la carga D, nosotros vamos a tener las 100 toneladas. Que nos dijeron. ¿Cierto? Entonces, en el estado carga D, yo voy a tener la dirección Y. Una carga de menos 100. Que voy a tener en este punto y en este punto. Entonces, la aplico. En este punto. Y en este punto. ¿Ya? Inicialmente, entonces. Ahora. Damos nuestra estructura en el isométrico. Entonces, tenemos algo así. ¿Ya? Tenemos elementos arrastrados. Por lo tanto, no necesitamos. Probablemente, en el otro sentido. Tengamos marcas de momento. O, como sea. Yo voy a considerar. Estos elementos girados. Que estén en su eje débil. ¿Ya? Entonces, yo me voy a ir a la parte de miembros. Y les digo a las columnas. Que. Aquí están todas estas que son columnas. Le voy a decir que están giradas. En 90. Va. En 90. En 90. En 90. 9. 9. 9. ¿Listo? Ahí están todas las columnas giradas. Las vigas también en su posición. Y los arrastramientos. Ahí los tenemos. Siguiente, entonces. Vemos que esté todo bien. Ya. Vamos a definir el análisis modal espectral ahora. Para el análisis modal espectral. Nosotros nos dijeron. Que era una estructura de importancia normal. Ubicada en zona costera de la segunda región. Con un. Suelo. Arena densa. Muy densa. ¿Ya? Entonces. Zona costera. Nos dice que es zona sísmica 3. Según los mapas que hemos estado viendo. Tipo de suelo. Si consideramos arena muy densa. Nos podríamos ir por un suelo tipo B. Que es suelo muy denso. Muy firme. ¿Ya? Tipo suelo medianamente bueno. Los otros parámetros. Ya dependen del tipo de suelo. Y la importancia normal. Nos dice que el coeficiente de importancia. Es I igual a 1. Por lo tanto. Si nosotros armamos nuestro espectro. ¿Ya? Para el ejercicio que estamos haciendo hoy día. Vamos a tener una estructura de categoría 2. Por lo tanto. Con un I igual a 1. Una zona sísmica 3. Costero en la segunda región. Y un tipo suelo B. ¿Ya? Eso nos va a dar entonces. El siguiente espectro. Que nos falta definirle el R. ¿Cierto? Y el amortiguamiento. Entonces. Aquí estamos. Es una estructura de marco arrastrado concéntrico. ¿Ya? De acero. Entonces. Nos vamos a las estructuras de acero. Nos dicen. Edificio de estructuras de marco resistente a momento. No es marco resistente a momento. Sin anclajes dúctiles. Tampoco. Marcos arrastrados con anclajes dúctiles. 5. Y. R igual 5. Podemos ocupar. Detallando los anclajes dúctiles. O. 3. Si es que detallamos los anclajes como no dúctiles. En este caso. Nos vamos a ir. Como estructura convencional en Chile. Marco arrastrado con anclaje dúctil. Con un R alto. De 5. ¿Ya? En amortiguamiento. Nos podríamos ir por uniones soldadas. O apernadas. El tema. Por. El tamaño de la estructura que estamos haciendo. Acuérdense. Tenemos 12 metros hacia arriba. Y hacia el lado tenemos 6 metros. Esta estructura. Probablemente tenga que ser. Apernada en terreno. Por lo tanto. Me voy a ir con uniones apernadas. Chi igual 3%. Con esos parámetros. Entonces. Nosotros armamos el espectro. Un R igual 5. Y un Chi de 3%. Nos da. Este espectro de diseño. Que lo sacan de nuevo. Como lo hemos hecho. Con 2369. A partir de agarrar el espectro de referencia. Eh. Y. Producirlo. Para poder obtener el espectro de diseño. ¿Ya? Este espectro. Es el que yo voy a entrar al RIS. ¿Ya? Entonces yo voy a hacer. Otra. Aquí voy a copiar. El periodo. En segundos. Necesito. El periodo en segundos. No necesito el segundo 0.00. Eso me va a dar un error. Entonces le voy a poner 0.001. ¿Ya? Eh. Y después. Necesito la aceleración. La aceleración. ¿En qué me la va a pedir? Yo tengo las deformaciones acá. Las dimensiones las tengo en milímetros. Yo las voy a poner en centímetros. ¿Ya? Entonces yo me voy a definir los espectros. Que es aquí. A añadir espectro. Y me lo pide. En milímetros por segundo el cuadrado. Por lo tanto en esas unidades se las tengo que dar. Siempre revisen eso. Entonces voy a tomar el espectro de diseño. Que es este de acá. Que está en unidades de G. Lo pego acá. Este espectro está en unidades de G. Ya. Déjenme copiar los valores. Mejor. Ahí está. Ya. G son 981 milímetros por segundo el cuadrado. ¿Ya? Entonces. Ese A que está en unidades de G. Si yo lo quiero en milímetros por segundo el cuadrado. Lo tengo que multiplicar por G. Entonces yo voy a tomar este valor de aquí. Lo multiplico por los 981 milímetros por segundo el cuadrado. Y me da estos valores del espectro. Entonces yo voy a tomar acá. Y acá. Esto es lo que yo copio en el RIS. Entonces yo copio el periodo. Vamos a los periodos. Copio las aceleraciones. A este espectro le voy a poner. S A. R 5. 3. 10%. ¿Sí? Este espectro está definido en términos del periodo. Le estoy dando la aceleración. Ok. Y. Aquí está. Me está alegando porque esto es cero. De nuevo. Le voy a poner. No cero. Sino cero. Punto cero. 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 Uno. Y aquí está. Entonces voy a ver el espectro que acabo de crear. Que es este de aquí. Lo veo. Con single plot. Y aquí me lo está mostrando. En unidades de términos de G. Fíjense. Llevo hasta cero. Punto cero tres G. Lo que tenía yo graficado. Aquí está. Estamos llegando a cero punto veintialgo G. El máximo está en cero veintisiete. Entonces tengo. Nueve mil ochocientos diez. Ahí está. Nueve mil ochocientos diez milímetros por segundo al cuadrado. No. Nueve cientos ochenta y uno. Están en centímetros. Entonces. Siempre corrijan. Voy a corregir el espectro. Editar. Edito. Ahora sí veo. Corrijo. Las aceleraciones. Corrijo los periodos. Los tengo que poner de nuevo. Le pongo cero cero uno. Ok. Me voy a ver el espectro. Y ahí sí. Ahí tengo el cero veintialgo G. Que lo tengo ahí. Entonces. Aquí ya estoy bien con el espectro. Paso a definir. Entonces. Las load combinations. Voy a definir una combinación. Que va a ser. D más. D más. Sx. ¿Ya? Esta combinación. Va a tener. El estado de carga. D. Multiplicado por uno. Más. El estado de carga. Sx. Multiplicado por. Uno. También. ¿Ya? ¿Qué otras combinaciones yo necesito? A mí me dijeron que. Considere los requisitos de diseño especiales para cero. Incluido en 2369-2003. Entonces. Nos piden. Si nosotros nos vamos a 2369-2023. Al. Capítulo 8. Que son los requisitos específicos para cero. Vamos a ver aquí rápidamente. Disposiciones generales. Nos dicen ocupar la NCH 427. Harta cosas claramente. Que nos basamos en el AIS C341. Para muchas cosas. El factor de modificación. A la respuesta R. No puede superar al 5. Ciertos materiales. Que nos dicen que ocupar. Pero. Si nos vamos. Aquí una parte importante. Requisitos generales. Para el diseño. Que es lo que estamos haciendo. Nos definen capacidades esperadas. Cuando nos hablan de capacidades esperadas. Cómo se calculan. Y de dónde salen. Están acá. Y les quiero mostrar. Otra cosa. Otra cosa. Aquí. La resistencia requerida de las columnas. Debe ser determinada. Utilizando las combinaciones de carga. Definidas en 4.5. Que son D más SX. Esto es lo que hemos visto. En los cuales. El estado de carga sísmico horizontal. Ha sido amplificado por 0.7R. Mayor o igual a 1. Por lo tanto. Necesitamos otra combinación. Que va a ser las combinaciones de carga amplificada. Que va a ser. D más. 0.7R. Por SX. Ya. Entonces esto va a ser igual. ¿Cuánto es 0.7 por 5? 0.7 por 5 es 3.5. Entonces vamos a tener. La combinación D. Más 3.5 veces SX. Que es esto de aquí. Ya. Con eso entonces. Ya tenemos que ir armando. Aquí la solución. Entonces nuestra estructura. Va a ser algo de este tipo. Todavía no defino los arrastramentos. Incluso mejor lo definimos al TIR. Ya. Arrastramientos nos dijeron. Ocupar perfiles tubulares. Ya. O sea. Tubulares o XL laminados. En este caso. Vamos a ir por perfiles tubulares. Entonces. Yo aquí me voy a editar las section sets. A arrastramentos. Yo quiero ocupar. Tubulares. Me dijeron. Voy a ocupar un. Pipe. Aquí está. Creo que están los chilenos. A ver. Mire. Si les muestro el manual de Licha. Los tubulares. Creo que los tengo aquí. Cajones. Ah. No. Creo que no los tengo. Ya. Filo. Voy a ir por los cajones. Va. Perdón. Por los tubulares. No tengo aquí el espesor. A ver. Donde los puedo mostrar. Aquí está. Añadir. Ya. Ahora sí. Ya. Entonces voy a ocupar un tubular. De los. Típicos que hay. Aquí les voy a mostrar. O secciones especiales. Acá está. Voy a ocupar un tubular. De. 15 centímetros. Perdón. Aquí está. De diámetro 15 centímetros. De espesor 5. Ya. Inicialmente. La 2369. Me pide que cumplamos ciertos requisitos. Si nos vamos a los requisitos especiales. Del capítulo 8. Aquí están. Nos vamos a los requisitos generales. Para las conexiones. Requisitos. Un poquito más abajo. Marcos arrastrados concéntricamente. Que es lo que estamos haciendo. Nos dicen que los elementos sismoresistentes. De planos verticales. Que es el caso que tenemos. Que trabajen en compresión. Deben tener razones ancho y espesor. Menores que el valor. Lambda MD. Establecido en tabla 8. Y la verdadera. La verdadera global de estos elementos. Debe ser menor que. 1,5 pi. Por raíz de E. Dígan fi. Si es que los diseño con. Cargas reducidas. Si es que los quiero diseñar. Con. Cargas amplificadas. Me puedo salir de esta exigencia. Ya en este caso. La vamos a utilizar. Nos dicen que la tabla 8. Si nos vamos a la tabla 8. Que está un poquito más abajo. Aquí está. Tabla 8. Límites de la relación ancho-espesor. Nosotros vamos a ocupar tubulares. Tubos estructurales. Ya. Redondos. Por eso nos vamos a la parte. Aquí. Perfiles tubulares. Usados como rastramentos. Nos dicen que. El. La razón ancho-espesor. Se mide como. D. Dividiendo T. T siendo el diámetro. T siendo el espesor. Ok. Y nos dicen que. La razón ancho-espesor. Límite. La andemd. Se calcula. Así. 0,062. Por E. Dividiendo RI. Por FI. Entonces. Vamos sacando fotos. Yo voy a tener. Un. Arrastramento. Aquí. Aquí lo tengo. Esto es lo que tengo que cumplir. Para mis arrastramentos. Voy a poner aquí más chico. Está la idea que ustedes vayan haciendo. Tanto para sus tareas. Todo. Vayan respaldando sus cálculos. De esta manera. Para arrastramientos. Nosotros vamos a tener. Un. Perfil. Partamos por un. Voy a poner acá. Diámetro en centímetros. En milímetros. Perdón. El espesor. En milímetros. Vamos a ocupar. Uno de 150 milímetros. Un espesor de 5. D dividido en E. En T. Más bien dicho. Vamos a ponerle T. 150. Dividido en 5. Nos va a dar. Una razón ancha espesor de 30. ¿Ya? Si nos vamos a ahorrar el material. E. Es. 2,53. Va perdón. Es. FI. Quiero decir. 2,53. La fuerza por centímetro cuadrado. E. Es. Aquí lo tengo siempre. Intento no ocupar. El mismo. El mismo valor. Para que no se les carga. Si yo tengo. Dos. Dos mil. Dos mil. Toneladas de fuerza por centímetro cuadrado. Y el RI. El factor de fluencia esperada. Para una 0.36. Lo vamos a definir en 1.5. Eso sale de AISC 341. Ya si ustedes se van al AISC 341. Que creo. A ver si lo tengo aquí a mano. Ah si lo tengo. Aquí está. Ya. El AISC 341. Que nos dicen que de ahí. En la 23.69. Nos dicen que de ahí. Debemos sacar el RI. Ustedes se van al principio. Es largo. Al principio. Nos muestra. Los. Aquí está. Los factores de fluencia esperada. RI. Y. De rotura esperada. Para distintos. Elementos. En este caso. Para los. Perfiles. HSS. Cuando están hechos de. A0. De A. Nos vamos a ir por. Para. Si tenemos. A0. A36. Nos vamos a ir con. RI. Igual 1.5. Que sería. Lo más similar. Que tenemos en la tabla. De. Un perfil laminado. En caliente. Ya. Esto depende. Del tipo de elemento. Que yo voy a utilizar. Por si el elemento está. Si es soldado. Laminado. Si está hecho. A partir de. 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 Anchas. Etcétera. Ya. Nos vamos a ir con. RI. De 1.5. RI. 1.5. Por lo tanto. La razón. Ancha espesor límite. Que nos decían. Que es. 0.062. Por. E. Dividido. En RI. Dividido. En FI. Nos da. 32. Es. L. En la andam media. Cierto. Nosotros vemos que. La andam media. La razón ancha espesor. Debe ser menor. A la andam media. Por lo tanto. El cajón de. 150. Ya no nos servía. Tiene que ser. Probemos de 6 milímetros. Ahí estamos bien. 25. Entonces yo voy a ocupar. Un. Perfil tubular. De 150 milímetros. Y. De diámetro. 6 milímetros. De espesor. Vámonos con eso inicialmente. Entonces. De 15. 150. Perdón. 6 milímetros de espesor. Perfecto. Eh. Ya. Nos vamos al RIS entonces. Ahora lo voy a definir. Un tubo especial de 150 por 6. Va a ser de 15 centímetros. Y es 0.6 centímetros de espesor. Ok. Esto debería haber quedado al final. Cierto. Veamos si me lo dejo guardado. O. Ahí está. Eso van a ser los arrastramentos. De 0 a 36. Ya. Ahí me lo dibujo. Cierto. Las columnas. No. Tienen que ser. De cargas. Definidas por cargas amplificadas. Nosotros nos vamos a ir. Veamos los. Los perfiles de licha. Inicialmente. Nosotros vamos a ir a los. Eh. WF. De los perfiles chilenos. Aquí está. Para el nivel de carga. Que nosotros tenemos. Vamos a tener. Aproximadamente. 100 toneladas de fuerza. O sea. 100 toneladas de fuerza. En cada columna. Cierto. Nosotros queremos empezar. Esperar más o menos. Que el perfil trabaje. A unos. Como una tonelada de fuerza. Por centímetro cuadrado. Algo parecido a lo. Si piensan que su fluencia. Es de 2.53. Esperamos que con todos los. Factores de seguridad. A la. El perfil trabaje. Compresión. Con cerca de 1. 1 tonelada de fuerza. Entonces. Necesitamos algo. De cerca de. Digámonos. 100 centímetros. Eh. Cuadrados. Ya si nos vamos. Al manual de licha. Nos vamos. A los. Y N. Los H. Perdón. Voy a ocupar un perfil H. Para las. Columnas. Aquí está. H. N. Diseño. Ya. Ahí tenemos. El área. Yo necesito. Un perfil. Que más o menos. Trabaje. Si yo tenía. Una carga P. Que era de. 100 toneladas. Toneladas. Y yo quiero llegar. A una tensión. De. Una tensión T. La voy a poner. Tener. De. 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 Un. Un tonelada de fuerza. Por centímetro cuadrado. Dividido. Un factor de 0.6. Para. Sí. Sí. 0.6. Voy a llegar a. Tonelada de fuerza. Centímetro cuadrado. Un factor de seguridad. De 0.6. Digo. Quiero tener. A lo más 0.6. Yo. Necesito. Un área de. Aproximadamente. Veamos como nos va. Algo con un área parecida. Esto. Unos 167 centímetros cuadrados. Que es justo. Es un HN 25. Por 131. Nos vamos a ir por ese. Inicialmente. Ya. Entonces. Un HN 25. Por 131. Que nosotros lo tenemos definido. En la risa. Y se van a los HN. Nos vamos a HN 25. Por 131. Eso quiero que sea mi columna. Y mi viga. Voy a ocupar un HN. No sé cuál voy a poner. Así que voy a poner una parecida. A la columna. ¿Cierto? Entonces voy a. Probar con una HN 30. Por. 75.4. Ya. Algo así más o menos. Espero que me salga. Vamos a ver cómo nos va. Digamos entonces. Aquí. Dimensiones. No da algo así. Ya no se ve nada muy grande. Pasamos entonces. Ahora. Al modales. El análisis modal. Espectral. Primero vemos las cargas. De peso propio. Ya. Incluso. Voy a definir. Un estado de carga. Aparte. Aquí está. Un estado de carga. Aparte. Que se va a llamar. D. Quiero saber cuánto es la masa. La masa sísmica. De esto. Entonces. Voy a hacer un estado de carga. Que va a ser solo la carga muerta. Ya. Voy a correr. Ese. Ese estado de carga. Que es solo la carga muerta. Aquí lo corro. Veo las reacciones. Veo las reacciones. Aquí las tengo. 102.6. 102.6. Fíjense. Voy a hacer un pantallazo de esto. Acá. Esta carga tengo. Entonces. Yo tengo que. Mi masa sísmica. Voy a poner WS. Va a ser. 102.6. Por 2. ¿Cierto? 205. Donde la va a fuerza. Mi masa sísmica. Ya. Tengo que chequear los límites. Esto lo estoy haciendo. Porque necesito chequear los límites del. Del espectro. Para saber. A cuánto tengo que llegar. Nos vamos al espectro. Nos dice que. Aquí está. Ya. Que el corte mínimo. Si es que mi periodo está. Menor a 0.25. Tiene que ser. 0.25. Si es que mi periodo es mayor a 0.25. Tiene que ser 0.1. Y el corte máximo. 0.267. Voy a arruinar estas cosas de acá. Y lo voy a pegar acá al lado. Paste. Aquí está. Entonces. Yo sé que mi. Corte sísmico. Mínimo. Tiene que ser. La masa sísmica. Por. Este o este. ¿Cierto? Dependiendo de mi periodo. Ya voy a poner. Vamos a ponerle mi periodo. Hacemos el análisis. Modelo espectral. Quiero la solución dinámica. La corro. ¿Qué número de modos? Tres modos. Voy a ponerle. Donde sacar la combinación para la masa sísmica. D más SX. O D. ¿Cierto? Es lo mismo que habíamos hecho para la masa. Digo. ¿Qué espectro utilizar? A pesar que ahora estamos viendo la solución dinámica nomás. Le ponemos. Que ocupe el primer modo para los signos. Ok. Va a correr la solución. Entonces. Tenemos. Vamos a las formas modales. Con esto. Construimos la solución. Vamos a. Mostrar. La forma modal. Uno. Quiero que tenga. Undreflected shadow. Y muéstramela. Así. Y lo voy a quitar. Ya. Lo voy a quitar. El extruido. Ahora sí. Ya. Ahora podemos ver. Voy a quitar un poquito más deformado. Veamos. Primer modo. Ya. No se ve nada raro. Segundo modo. Segundo modo. Si se fijan. Ya es casi. Ya. Y tercer modo. Ya. Perfecto. Entonces. Vemos que el primer modo. Tenemos un periodo de 0.6 segundos. Entonces. Ahí nuestro. Corte que aplicaría. Es mayor a 0.25. Por lo tanto. Este es el corte mínimo. 0.22. Entonces. Aquí tenemos. El corte mínimo. Tiene que ser esta masa. Multiplicada por el coeficiente. Mínimo. Para cuando el periodo. Es mayor a 0.25. Por lo tanto. 0.1. 20.52. Toneladas de fuerza. Tiene que ser. El corte mínimo. Entonces. Vamos a ver. El análisis modal espectral. Que nos da. Lo corremos. Quiero que corras. Es el D más SX. Ya corrimos. El análisis modal. Por lo tanto. Lo podemos hacer. Le saco un pantallazo. A esto. Siempre es bueno tenerlo. Tener claro. Cuáles son los periodos. Y las formas. Lo voy a dejar acá al lado. Donde está mi primer periodo. 0.6. Si se fijan. Si nos vamos al periodo. O sea. A la planilla del espectro. 0.606 segundos. Si usiéramos un análisis estático. Esperaríamos un factor. De aproximadamente 0.15. ¿Ya? Incluso 0. ¿Dónde lo he anotado? Acá. 0.155. Esperamos. Algo similar a eso. Entonces. Si vemos. El análisis modal espectral. Vemos las reacciones. Del D más SX. Que acabamos de correr. El D más SX. Aquí está. D más SX. Uno. Déjame revisar. Que todo esté bien. D más SX. Ah ya. Y aquí me faltó algo. Aquí está. El load case. Tiene que ser. X direction. Response spectra. Ahora sí. Ya. Entonces corremos. El D más SX. Y. Queremos estar. Faltó esto aquí también. Ahora sí. Ya. E más SX. Ahora estamos. Ahí está. Entonces aquí tenemos las reacciones. Si vemos las. Los. Los. Esfuerzos de los elementos. Vemos aquí la compresión. Las fuerzas axiales. ¿Cierto? Donde tenemos. Compresión en columnas. Compresión y tracción. La flexión. El corte de las vigas. Perdón. Y. El momento de las vigas. ¿Ya? Entonces. Estamos diseñando primero. Los. Arrastramentos. Es lo primero que vamos a diseñar. ¿Ya? Los arrastramentos. La carga más grande. Voy a apagar las columnas. Para que me muestre solo los esfuerzos en los arrastramentos. Aquí está. Tengo una compresión. La compresión más alta es de. Voy a apagar las vigas. Ahora sí. De. Veinticinco punto dos. Veinticinco punto cuatro. Incluso la de más abajo. Veinticinco punto cuatro. Todas las fuerzas. Entonces. Les hago una foto de esto. Veamos cómo nos va. Para los arrastramentos. Una carga P. Igual a. Veinticinco punto cuatro. Donelada de fuerzas. Donelada de fuerzas. El largo del elemento. Es. La raíz cuadrada. Entre los. Seis metros. Divide en dos. Seis dividido en dos. Un segundo. Ahí está. Seis dividido en dos. Aquí está. Ya. Al cuadrado. Más. Los. Seis dividido en dos. Más cuatro al cuadrado. Cierto. Cuatro al cuadrado. Son cinco metros. Y su K. Nosotros vamos a asumir. Que este elemento está. Rotulado. En sus extremos. Tanto aquí. Como acá. Por lo tanto el K. El factor de longitud efectiva. Va a ser igual a uno. Entonces nos vamos a. La planilla con lo que sea. Ya que nosotros vayamos a evaluar. Eh. Le voy a poner. Veinticinco punto cuatro. Si no me equivoco. Toneladas de fuerzas. Momento cero. Los largos. Eran de quinientos centímetros. Cinco metros. Y los K igual a uno. Tanto en su eje fuerte. Como su eje débil. Ya. Nosotros con esas cargas. Y con cortes de cero. Un elemento solo a compresión. Vemos que este tubo. Estaba trabajando al uno punto cero cuatro. Se acepta. Nosotros la idea es que si estamos. Trabajando con cargas reducidas. Para los elementos fusibles. Que son los arrastramentos. Lo dejemos lo más cerquita del uno posible. Obviamente sin pasarse hasta uno punto cero cinco. Ya lo podríamos aceptar. ¿Por qué? Porque si nosotros nos. Quedamos digamos un setenta por ciento. Era un elemento que es fusible. Entonces la idea es que se active. Si nosotros con este nivel de carga que estamos hablando. Lo dejamos a un setenta por ciento trabajando. Por así decirlo. Tenemos mucho que recorrer. Para que este fusible se active. Y pueden aumentar las cargas. En algún otro punto de la estructura. Que puede traer problemas. Entonces la idea es los fusibles. Dejarlos bien cerquita. Controlados. Y controlar todas sus relaciones. Ancho espesor. Que es lo que nos pide la norma. Para asegurarnos que. Que sus ciclos histeréticos sean estables. De lo que estamos haciendo. Entonces con el cajón. Aprobado entonces. Vamos a ocupar un OE. 15 por 21.31. Que es un cajón de 150. Por 6. Voy a dejar esto respaldado. Que con estas cargas. Nosotros calculamos. Este elemento. Y ponemos una foto de su planillo. Lo que tengan. Anda al 1.04. Perfecto. Entonces estamos bien con los arrastramentos. ¿Ya? Después nos pasamos entonces. A las. Vigas. ¿Ya? Para las vigas. Nosotros nos dice. El capítulo 8. Vamos a ir de nuevo. El capítulo 8. Aquí está. Está más arriba. Déjenme ir. Hacia la parte. De. Acá está. Está. No. Está más arriba. Aquí está. En configuraciones con arrastramiento en B. O B invertido. La viga debe ser continua. En la conexión con las diagonales. Etcétera. Y esto es importante. Se debe diseñar. Considerando que las diagonales. No constituyen un apoyo vertical. Para cargas gravitacionales. El efecto sísmico en la viga. Se debe determinar. Por el equilibrio. Considerando que la diagonal. Comprimida. Presenta su capacidad residual. Y la diagonal traccionada. Presenta su capacidad esperada. Ya. La tracción en la diagonal. No necesita ser mayor. Que aquella determinada. Utilizando las combinaciones de carga. Definida en 4.5. Que son las que hicimos. En las cuales. El estado de carga sísmico horizontal. Ha sido amplificado por 0.7R. Mayor o igual a 1. Ya. Eso se lo muestro después. Entonces. Al larga. ¿Qué nos está pidiendo? Nosotros dijimos. Con nuestro diseño. Voy a prender los elementos de nuevo. Aquí está. Nosotros dijimos. Con nuestro diseño. Que. Para poder utilizar. Un R igual a 5. Nosotros tenemos. Dos puntos fusibles. En esta estructura. Grandes. Por así decirlo. Dijimos que íbamos a tener. Los anclajes dúctiles. Y los arrastramientos. Que también. Iban a ser. Dúctiles. Porque lo estamos diseñando. Con cargas reducidas. Entonces. Este marco arrastrado. Cuando nosotros tenemos. Una carga lateral. Esperamos. Que una diagonal. Pande en compresión. Y la otra. Tal vez fluya en tracción. O tal vez no alcanza a fluir. Pero. De todas maneras. Aquí va a haber una compresión. Y aquí va a haber una tracción. El modelo. Es elástico. El modelo no está viendo eso. Incluso el modelo. Me está diciendo. Que la carga. Si se fijan. Me está diciendo acá. Que la carga en tracción. Aquí está. Si nos vamos a ver. La tabla de cargas. Por ejemplo. Los resultados. ¿Dónde está la R de resultados? Déjenme mostrarles aquí. R se me perdió. Aquí está. Está tapando la cara. Acá está. Ya. Resultados. Los elementos. En el miembro número. No me acuerdo cómo se llama. Veamos. Members. Muéstrame los labels. Miembros 14, 15, 12, etc. Vamos a verlo. Ok. Ya. Y muéstrame los. Aquí está. Miembros. Digamos. 10 y 11. Ya. Si se fijan. El miembro 10. Y el miembro 11. Me está dando una carga. De 25.4. Máxima. En compresión. Y en tracción. De 26.8. Fíjense. Voy a apagar las reacciones. Aquí está. Ahí está. 26.9. Prácticamente la misma tracción que la compresión. Ya. Cuando este elemento pandee. Va a tener una resistencia a la compresión muchísimo menor. Y este elemento va a estar traccionado. Ya. Por lo tanto. Aquí. La viga. Me está dando un momento. Súper bajo. Ah. No es este botón. Es este botón. Aquí está. Si se fijan. El corte en la viga. Es de 500 kilos. O sea. Una tonelada. Quiero decir. Va a dar de menos 0.5. A 0.5. Y el momento es de 1.3 toneladas. Porque asume. Esto es prácticamente cero. ¿Cierto? Porque asume que este punto está en equilibrio. Ya tengo casi la misma compresión que tracción. Eso. Cuando este elemento. Los fusiles se activen. No va a ser así. Y esta diagonal. Que está comprimida. Va a tener una resistencia súper baja. Y esta diagonal. Va a estar tirando. Con su resistencia intacta. Por lo tanto. Este momento. Va a ser súper grande. Y yo tengo que diseñar esta viga. A consecuencia. A la larga. Si yo dije que mis arruestamientos eran dúctiles. Por lo tanto. Los diseñaba con carga reducida. Y por eso puedo diseñar toda la estructura. Con carga reducida. El resto de las cosas. Digo. Importante. Tengo que elegir. Una viga. Que sea capaz de resistir eso. Y entonces. Lo que nosotros tenemos que hacer. Vamos a tener. Voy a hacer un dibujito acá. Si mi viga. Es. Esta. Esta va a ser mi viga. Yo voy a tener. Acá. Una. Carga. Me voy a llevar. Para acá. Esta va a ser la compresión. ¿Cierto? La diagonal en compresión. Esta carga. De acá. Va a ser la diagonal. En tracción. Ya. Les vamos a poner. Aquí. Les voy a poner esta. T. Y aquí. La. Perdón. T. A. C. A. Ahí sí. Ya. La compresión. Y la. Trachata. Vamos a tener. Para esta viga. Que va a estar acá. Ría. Viga. ¿Qué hacemos entonces? Nosotros nos piden. Si nos vamos de nuevo. A lo de la 2369. Y ahora. Leyendo. Nos dicen que el efecto sísmico. En la viga. O sea. La carga con la que vamos a diseñar. Si se fijan. Si estas dos cargas. No son iguales. Si. Digamos que esta. Es más grande que esta. Me va a aparecer una carga puntual. Grande acá. Bien grande. ¿Cierto? Entonces. Nos dicen que. Este efecto debe ser por equilibrio. Considerando que la diagonal comprimida. Presenta su capacidad residual. Y la diagonal traccionada. Presenta su capacidad esperada. ¿Qué es eso? Ah. Y a todo esto. Y que la tracción en la diagonal. No necesita ser mayor. Que aquella determinada. Utilizando las combinaciones de carga. Amplificadas. Vámonos a la. Diagonal comprimida. Primero. Nos hablan de capacidad residual. ¿Qué es eso? Nos vamos para arriba. Fíjense. Nos lo dijeron al principio. La capacidad residual. Aquí está. Capacidades esperadas. Aquí está. Capacidad residual en compresión esperada. 0,3 veces PNE. Y su capacidad esperada. Es sin. Es 0,3 PNE. ¿Cierto? No con supluencia esperada. Entonces su capacidad residual. 0,3 veces PNE. Entonces nos vamos a ir primero a la. Compresión. Compresión. Ya. La resistencia en compresión del elemento. Si se fijan. Nos la dieron acá. O sea. Más que nos la dieron. La calcule con la planilla antes. Ya nosotros teníamos que la resistencia en compresión es. Ahí está. Nos decían que su tensión crítica. Era de 0,909. Su tensión crítica dividida en omega. Y en omega. Era 0,909. Aquí lo tengo. Por lo tanto. Si su área era. El área es 27,1 centímetros cuadrados. Y esto está en toneladas. Toneladas por centímetro cuadrado. Sí. Su resistencia de diseño. Va a ser. Este por. Este. Eran los 24,6. Que teníamos. Cierto. 0,909. Si tengo nada especial. 95. Ya. Ya. Esta es su resistencia. Y. 0,3 veces Pn. Que sería la capacidad residual. Sería esto. Por 0,3. Esto es Tf. Y esto es Tf. Aquí está. 7,39. Voy a quitar los decimales. Para que no nos molesten. Ahí está. 7,39 veces sería. Esta carga de acá. C A. Que va a ser igual a. F. Eso sería la capacidad. Residual en compresión. Nos dicen también. Que la tensión. La atracción. Perdón. Ahora para la atracción. Vamos a pasar estas cosas de acá al lado. Para que no nos molesten con nuestro dibujo. Nos pasa mal. Reacción. Vamos de nuevo al capítulo 8. Está más abajo. ¿Cierto? Anclajes. Marcos. Restrados concéntricamente. Aquí está. Diagonal en X. Acá está. Aquí está. Diagonal comprimida. Presenta su capacidad residual. Y diagonal traccionada. Presenta su capacidad esperada. Y que no necesita ser mayor. Que aquella determinada. Utilizando las combinaciones de carga. Definida en 4.5. Amplificadas. Entonces. Ahora la diagonal que está contraccionándose. Tiene que ser su capacidad en tracción esperada. O bien. Si es que es más chico. Las cargas amplificadas. Por 0.7R. Vemos cuál es su tracción. Y vemos si es más bajo. Y ponemos el menor de esas dos. Ya. Vamos a hacerlo entonces. Con la tracción primero. La compresión entonces esperada. Acá. Antes de borrarlo. CA. En ASD. Va a ser. Con la que vamos a calcular después. Tiro la muestra. Toda la A. Y este es el número que yo quiero guardar. Y ahora sí. Para la tracción. Entonces. Nos piden. La tracción. La capacidad esperada. La capacidad de diagonal traccionada. Presenta su capacidad esperada. ¿Cómo calculamos eso? Nos vamos de nuevo a lo de arriba. Que nos dicen cómo. Y está. Capacidad en tracción esperada. Es. TI. F. I. E. Por A sub G. A sub G lo tenemos. El área gruesa. El F. I. Que es. La tensión de fluencia esperada. Que es. RI por F. ¿Ya? Entonces. Nos vamos. F. I. Es. 2.53. Tonelada de fuerza por centímetro cuadrado. El área. Ya la tenemos acá arriba. Centímetro cuadrado. Y el RI. Lo teníamos acá arriba también. ¿Cierto? Aquí lo teníamos. Para este elemento. El RI era 1.5. Sin unidad. Por lo tanto. La. Fluencia esperada. I. Va a ser. F. I. Por. RI. La. Capacidad en tracción esperada. Por lo tanto. Va a ser. Esto. F. Va a ser. F. I. Por. El área. Ah. Y lo que se me había. Claro. Esto es para el método del RFD. Esto es a nivel de esfuerzos últimos. ¿Ya? Si nosotros nos dicen abajo. Que si queremos hacer esto. En ASD. Dividamos las cosas por 1.5. Entonces por eso. Aquí. Tenemos. Esta es la capacidad residual en compresión. Y en ASD. Sería. Lo que calculamos antes. Dividiendo 1.5. Va. Perdón. Dividido en 1.5. Ahí está. ¿Ya? Por eso la atracción esperada. En toneladas. Era esta de aquí. ¿Cierto? A. F. Y. Y la atracción esperada en ASD. Sería. Esto. Dividiendo 1.5. Entonces si se fijan. Cuando esto esté fluyendo. Cuando esto esté fluyendo. Nosotros esperamos. En este elemento. El elemento comprimido. Una tracción esperada. Perdón. Una resistencia residual. De. 5 toneladas. Y si es que este elemento estuviera. Fluyendo en tracción. Con su. Fluencia esperada. Tendríamos un tirón de 68 toneladas. Por lo tanto. Esto claramente no está en equilibrio. Y aquí nos apareció una carga. Bien grande. Ya un corte en la viga. Que lo voy a poner acá. De viga. Que es de. Algunas toneladas. No tengo idea. Cuántas todavía. Ya. Esta carga es gigante. La 2369. Nos permite. Reducir. Esto. A. El menor. Entre. Esto que acabamos de calcular. Y. La atracción. Con cargas amplificadas. Vamos a ver. Cuánto nos da eso. Voy a correrla. Las cargas amplificadas. D más 07R. Corro eso. Y me da. Ok. Me da que en el miembro 10. Y en el miembro 11. Que son los que estábamos viendo. Una carga axial de. ¿Dónde está? Miembro 10. Miembro 11. De. 92 toneladas. Para el miembro 11. Que era el que estaba en compresión. El miembro en tracción. Era el de acá atrás. Miembro 10. Me da. 90. 73 toneladas. Este de aquí abajo. Ya. Si nos vamos a aquí. Las compresiones. Ahí está. 90.7. Entonces. La. La carga. La tensión por cargas amplificadas. Me dio. 90.7. 90.7. Toneladas. Bien digo. ¿Cierto? Sí. Vamos a ver si no se me olvida nada. Centímetros. Compresión. Sí. Estamos bien. Ya. 90.7. Por lo tanto. La carga que yo voy a utilizar. Para el desequilibrio. Va a ser la menor. Entre estas dos. Va a ser la menor. Entre. Esta. Y esta de abajo. Y ganó la. Tracción esperada. 68. 563 toneladas de fuerza. Ya. Con esto. Vamos a diseñar. Por lo tanto. Ya que tenemos esto. Ya que tenemos. La compresión acá. Y el tirón que se genera acá. Nos pasamos a ver. Cuál es la carga. Lo que va a pasar sobre la viga. Ya. Entonces nosotros vamos a tener una carga acá. Grande. Aquí vamos a tener un. Un ángulo alfa. 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 Que voy a tener. Déjame dibujar el arco. ¿Dónde está el arco? Chuta. Ahí vamos a tener. Ya. Digamos que este ángulo. Chuta. No me quedo pésimo. Este ángulo de aquí. Con este ángulo de acá. Ahí sí. Esto va a ser. Alfa. Ya. A. Alfa. ¿Cierto? Alfa. Ya. Alfa. Que es este ángulo que se genera acá. Es el. Lo sacamos por diferencia. Por tales. Quiero decir. ¿Cierto? Por esta distancia y esta distancia. Entonces. Alfa. Nada a ser. El. En radianes. En radianes. Alfa. A ver. ¿Cómo lo saco? Ya. Segúmelo acá. El arco tangente. De. Opuesto. A partir del adyacente. ¿Cierto? El opuesto. Iba a ser 4 metros. El adyacente. Son 3 metros. Lo tengo bien. Arco tangente. Claro. Alfa. Son estos radianes. 0.90 y algo. O. Rad. No. Degrees. Así se llama la función. Que convierte radianes a grados. 53. Grados. Que va a ser este ángulo de acá. ¿Cierto? Entonces. En el eje fuerte. Eje fuerte. Voy a ir acá. Ya. Ya. En la viga. Por este desequilibrio. Esta es mucho más grande que esta. ¿Cierto? Incluso lo voy a dibujar así. Como esta es tanto más grande. Me va a aparecer un corte muy grande acá. Que es la proyección vertical. Y una compresión también. En la viga. ¿Cierto? Que va a ser. Me va a pasar estas cosas en la viga. ¿Cierto? Voy a ponerlo acá. Aquí está. Esto es lo que yo voy a tener en la viga. Esto lo voy a poner. P. Viga. ¿Ya? Entonces. Esto en. La compresión en la viga. Va a ser. Ahí está. Ya. Va a ser. Esta tracción. Multiplicada. Por el coseno. De este ángulo de acá. Menos. Porque esto me está ayudando. ¿Cierto? Perdón. Perdón. Más. ¿Cierto? Me está. Sumando. Estáis moviendo. ¿Cierto? La compresión. Sí. Más. 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 ¿Dónde dejé? Aquí está. Más esto. Por el coseno de. Alfa. Entonces voy a tener una carga puntual de 70 toneladas. ¿Ya? El corte en el eje fuerte. Todo esto en el eje fuerte de la viga. ¿Ya? Yo voy a tener. Dejar esto anotado. En el eje fuerte voy a tener un corte. Este corte. Se calcula como. Esta tensión. Multiplicada por el seno de este ángulo. Menos. Porque esto me está quitando esta compresión. Eso. También por el seno del mismo ángulo. Algo escribí mal. ¿O no? Menos de 9, 146. No. Algo escribí mal. Menos. Menos. Esto. Por el seno del mismo ángulo. Ahora sí. Ya. Estamos dando la fuerza. Tengo un corte de. 68. Por seno de 60. Seno de 60. Ya. Estamos bien. Ya. Un corte de. 17 toneladas. Cargas. Si yo tuviese. Cargas. Muertas. ¿Cierto? Por ejemplo. Una plataforma. A este nivel de esta viga. Tengo que sumarle eso. Ya. El momento. Que tengo en el eje fuerte. Me dijeron que esto. Aquí yo tengo un tirón hacia abajo. En este punto. Tengo un tirón hacia abajo. Por lo tanto. Yo no puedo considerar. Que es un punto de apoyo. Al revés. Incluso. Entonces yo tengo. Largo L. Entonces el momento. Que yo voy a tener. Va a ser la carga. P por L medios. ¿Cierto? Si yo veo las reacciones. En estos dos puntos. Me aparecen. P medios hacia arriba. P medios hacia arriba. P por L medios. Sería el momento. Que tengo en este punto. Entonces. El corte. Por. No sé si he notado. Que eran 5 metros. O sea 6 metros. Ya. No lo he dejado anotado. Ya. P por. 6 dividido en 2. 52 toneladas de fuerza. Por metro. Este va a ser mi momento. En mi eje fuerte. Sí. Ya. Y en mi eje débil. Que voy a tener. En este punto. Se genera un desequilibrio. Por lo tanto. Este punto. Tiende a irse. Hacia los. Hacia dentro del plano. Entonces. La 2369. Nos dice. Que lo definamos. Lo calculemos. Nos dice. En el mismo capítulo. 8.6. 8.6. Dije. Acá. Aquí. Está. La diga. Se debe diseñar. Para resistir. Una carga transversal. Dirección fuera del plano. De las diagonales. ¿Cierto? Ubicada en el punto de unión. Igual al 2%. De la capacidad. Esperada en compresión. De dicha diagonal. Veamos entonces. Cuál es la capacidad. Esperada en compresión. Compresión. Eje débil. La capacidad. Esperada en compresión. Como la calculo. Vamos arriba. La capacidad. Esperada en compresión. Acá está. Capacidad en compresión. Esperada. Pn. Es 1.14 veces. La tensión crítica. Esperada. Por el área. La tensión crítica. Esperada. Se evalúa. Me lo están diciendo acá. ¿O no? Aquí está. Evaluación. De tensión crítica. Considerando la fluencia. Esperada. En lugar de. Fluencia. ¿Ya? Entonces. Nos vamos a ir a nuestra planilla. Nuestra planilla. Nosotros definimos. Cuánto era el. Fi. Acá está. Entonces. Si yo quiero calcular. Mi tensión esperada. Es como multiplicar. 1.5 veces. Que era el rey. Por. Mi fluencia. Voy a tener mi fluencia esperada. Y si me voy a la tensión. Crítica. Ahí la tengo. Esta. Ahora pasó a ser la esperada. Yo voy a repetir el cálculo que tenía antes. Con presión. Esperada. Le voy a poner. Con presión esperada. Esperada. Tensión crítica. Esperada. De 1 omega. Era de 1.047. 1.047. Tone de la fuerza por centímetro. El área era de 27.1. Por lo tanto. Mi. ¿Dónde está? Mi tensión nominal esperada. Capacidad de compresión. Pne. Voy a tenerlo acá. Va a ser. 1.14 veces. Mi tensión crítica esperada. Multiplicada por el área. Pne. Igual. 1.14. Efe crítica esperada. Por la sub g. Muy bien. Dividido. En. 1.5. Para pasarle una SD. P. 0.02. Más bien dicho. El 2% de eso. Que no habían dicho que era. La fuerza que se genera. Fuera del plano. 0.02. Por. Esto que acabo de calcular. Tone de la fuerza. Y. En. A. 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 0.43 toneladas de fuerza. Eso. Entonces en el eje débil. Mi corte. Que se me está generando. Chuta. Voy a cober esto de acá. Mi corte que se me genera. Es. Este. Y mi momento. Va a ser también. P por L. Medios. Entonces. Este corte. Por M. Por L. Medios. Entonces. Estos son los esfuerzos. Con los que yo calculo esta viga. Ahora. Entonces. Nos pasamos la planilla. Ahora de cálculo. Para la viga. Yo. Que tenía inicialmente. Tenía una. Un. Se me olvidó que tenía. Members. No. Esto lo tenía. Acá. En. Section sets. Yo tenía. Aquí está. Que mi viga. Era un IN 30 por 75.4. Veamos cómo andábamos con eso. ¿Qué largo tenemos? Tenemos 600 centímetros. Tanto en el eje. Fuerte como en el eje débil. No tengo idea que tenga un eje débil. Le voy a poner lo mismo 600. ¿Ya? En. En el eje fuerte. No la puedo diseñar. Como que tengo un elemento al medio. Entonces. Por eso yo voy a considerar. 600 centímetros. 6 metros. En vez de 3. ¿Cierto? Porque este punto. Yo tengo un tirón acá. Entonces. Yo no puedo asumir que ese punto. Me está. Apoyando la viga. Entonces. Son 600 centímetros. Con K igual a 1. Para la compresión. Ya. Era una IN. 30 por 75. Algo. ¿Cierto? Déjenme elegirla. 30 por. Un par más. Estarás. 30 por. 75.4. Me pasé. Una menos. Ahí está. 30 por. Ahí está. 30 por 75.4. Ya. ¿Con qué cargas? Con. Ahí está. Estas cargas de acá. ¿Cierto? Entonces tengo. Menos 70.7 toneladas de fuerza. En compresión. Tengo una carga de. En el eje fuerte. ¿Cierto? De 52.2 por 100. Más 52.2 por 100. Toneladas por centímetro. Un momento en el eje débil. De 1.29. 1.3 por 100. Más 1.3 por 100. Un corte. En el eje fuerte. De 17.4. Y un corte. En el eje débil. De 0.43. Con esto. Entonces. Si nos vamos a ver. Cómo nos fue con nuestra viga. Nuestra viga. Le falta. Y le falta mucho. Ah. Lo otro. El C sub B. A ver si podemos ganar algo con eso. Porque C sub B igual a 1. A ver. A veces. Es súper conservador. ¿Cierto? Dependiendo de la. El C sub B. Tengo acá el torpedo. Para que se acuerden. Aquí lo dejé mal puesto. Perdón. Es. El C sub B. Es esto. ¿Cierto? El C sub B. Se calcula como 12.5 veces. El momento máximo. En la sección. En la sección. O sea. Libre para volcar. ¿Cierto? 12.5 veces. El máximo. Dividido en esta suma de cosas. 2.5 veces. El máximo. Más 3 veces. A un cuarto. Etcétera. ¿Ya? Esto es. Si nosotros vemos el diagrama de momento. Que se va a generar. Es un diagrama de momento. Una carga puntual. Por lo tanto. Vamos a tener. El momento máximo. El diagrama de momento. Va a ser. De la misma forma. Que el que teníamos acá. Obviamente. Distintos valores. Pero si lo vemos acá. Aquí está. No. Está el corte. Ahí sí. Tenemos. Así. Triangular. Entonces. El momento máximo. Lo acabamos de calcular. C sub B. Calcular C sub B. Voy a ver. Que el M máximo. Va a ser. 1. Al medio. Y en los otros puntos. Vamos a ir viendo. ¿Cierto? Entonces. M1. Necesito M1. Aquí más necesito. M2. Y M3. Sí. Ya. Entonces. M1. Si el momento máximo. Es 1 acá. En este punto. A 1 cuarto. A 1 medio. ¿Cierto? Eso correspondería. A mi M2. M2. Es a 1 medio. Entonces. Esto también es igual a 1. M1. Es. A 1 cuarto. A la mitad. De aquí. Y eso es aproximadamente. 1 medio. ¿Cierto? La mitad de este. Y el M3. Es. Después. A 3 cuartos. Y es. También la mitad. Entonces. También vamos a tener. Esto mismo. Por lo tanto. El C sub B. Y en verdad. Esto debemos calcularlo abajo. ¿Cierto? Porque con información nueva. Ahí está. C sub B. Va a ser. 12.5 veces. LM máximo. Dividido en. 2.5 veces. LM máximo. Más. 3 veces. El valor absoluto. ¿Cierto? Del M1. Son puros positivos. Los que estamos viendo. ¿Cierto? Entonces no. O sea. Tienen el mismo signo todo. Entonces no. No me meto con los signos. 3 veces LM1. Más. 4 veces. El M2. ¿Va? Sí. Más. 3 veces. El M3. Y 12.5. 12. Punto. Ahí está. Punto 5. Dividido. Ahí está. Ahí está. El C sub B. Entonces es aproximadamente. 1.32. Que es lo esperable. Para un diagrama. De momento. Triangular. De una carga simple. ¿Cierto? Y es lo que tenía. 1.32. Lo que tenía puesto en la planilla. Bueno. Estamos lejos. 3.37. Necesitamos una viga. Mucho más grande. Entonces. Yo aprieto mi botón. De optimizar. Para ver. Qué viga podría haber sido. Y me faltaba una viga. Harto más grande. Una IN70. Por 162. Me quedé. Muy muy corto. Por haber puesto. Este sistema de rostramentos. ¿Cierto? Tal vez. Si yo hubiese elegido. Otro elemento. Como rostramento. Uno con una. No tan esbelto. Tal vez. Me habría ido mejor. Una razón de ancho espesor. Que me ayude un poquito más. Tal que no estuviese tan distinta. Su capacidad en compresión. Con su capacidad en tracción. Pero bueno. Compresión. A ver si no nos falta nada. Ya. Entonces. La viga que me habría servido. Era una IN70. Por 162. Esa es la que yo tendría que haber puesto. Para la viga entonces. Yo me voy con esto aquí. IN70 por 162. Voy a elegirla entonces. O sea. Para rehacer mi modelo con eso. Me voy a los Section Sets. ¿Dónde los dejé? Aquí están. Section Sets. Vigas. Me quedé muy corto. ¿Cierto? IN70 por ciento. ¿Cuánto? 162. Me habría funcionado muy bien. Ok. Vean. Cuánto cambia esta cosa. O sea. Se ve una viga muchísimo más grande. 70 por 162. Puse bien las cargas. ¿Cierto? Va. Va. Voy a revisar algo rápidamente. Sí. Está bien. Sí. Ya. Bueno. Nos salió una viga muy grande. Yo podría. Ahora con esta nueva viga. Debería. Ya que estoy cambiando. La rigidez del modelo. Yo debiese. Hacer de nuevo. La solución dinámica. Teníamos un periodo de 0.6. Vemos de nuevo. Ahora. Nos bajó un poco el periodo. 0.6. 0.606. Creo que teníamos antes. Ya. Pero las cargas pueden cambiar un poco. Entonces ahora nos vamos a diseñar las columnas. Las columnas. Para lo que teníamos antes. Ya. Las columnas nos piden directamente verificarlas para cargas amplificadas. Entonces es lo que vamos a hacer. Vamos a ver para cargas amplificadas. Las columnas. Déjenme ponerlo en XI. Quitarle esto. Ahí sí ya. Y ver el diagrama de compresión. Esta es la columna que tengo más comprimida. ¿Cierto? Está acá. Con una carga de 251.4 toneladas. Entonces. Voy a escribir ahora. Diseñar la columna. Columna. Carga P. De. ¿Cuánto era? 251.4 toneladas. Voy a sacar pantallas o estas cosas siempre. Pero teniendo el respaldo es lo que estoy haciendo. Carga P. De. Aquí está. 251.4. Corte. Corte. Aquí está. Shear Forces. Prácticamente cero. No le voy a poner nada. Y momento. Prácticamente cero también. Porque esto es un sistema rostrado. Por lo tanto. Voy a diseñar esta columna para mis 251.4. ¿Ya? Con mis 251.4. Entonces. Nosotros teníamos una columna de. ¿Qué sección teníamos? Una. HN30 por algo creo. Section sets. Aquí está. Columna. HN25 por 131. Venimos. Voy a pasar entonces. A mi planilla. HN25 por 131. HN25 por 131. Aquí estamos. Ya. HN25 por 131. Con un largo de. Teníamos vanos de 4 metros. Si no me equivoco. Claro. Perdón. 400. 400. Y nuestros factores. Tenemos que calcular. El coeficiente de luz efectiva. Para la compresión. Tanto en su eje fuerte. Como en su eje débil. En su eje débil. Voy a considerar que está igual a su eje fuerte. Ya. Pero este elemento está restringido. O sea. Está restringido porque tiene. Ah no. Lo tenemos rotulado. Perdón. Tenemos rotulado acá. Por lo tanto. Yo voy a considerar que este elemento está. Está. Restringido a moverse. Perdón. Restringido al desplazamiento. Por lo tanto. Necesitamos ocupar los nomogramas. Para los nomogramas. Un segundo. Que lo tengo aquí abierto. Vamos abriendo. Aquí está. No. No tengo el número para acá. Es una panel. Aquí lo tenemos. Sí. Esto quería yo. Ya. Vamos a utilizar lo mismo que utilizamos en la ayudantía. Hace una ayudantía de atrás. Para acordarse. Vamos buscando estas cosas. Tenemos a 0 a 36. Las columnas. Las columnas. Son de. Esta sección. Incluso. Aquí tenemos. Marco con desplazamiento. G1. Ya. Aquí tenemos las cosas. ¿Cierto? G. GF. Ya. Acá tenemos entonces. Nosotros tenemos. Esto mismo que ya habíamos hecho antes. ¿Cierto? No sé si nosotros. Calculamos con esto mismo. Necesitamos las inercias. O sea los grados de. Las condiciones de borde. ¿Ya? Para un elemento que está. Ahí se sé. 360. Aquí estamos. Voy a adquirir los nomogramas. Aquí está. No me voy a adquirir nada. Un poquito más arriba. No. Creo que. Lo tengo en la otra. Versión. Esta era así. Esta. Esta no. Ahora sí. Ya. Los nomogramas. Aquí está. Esto es para. Sidesway. Uninhibited. Uninhibited. Vamos a ver. A ver. ¿Cuál les puedo mostrar? Lo voy a mostrar con. No. No tengo la ecuación aquí. no, ya bueno vamos a utilizar el nomograma entonces o las ecuaciones que son lo mismo ya entonces necesitamos calcular el grado de empotramiento el grado de empotramiento en la parte superior ya, entonces en las columnas que llegan a este elemento ¿cierto? dividido lo de las figas entonces la inercia de la columna la inercia de la columna que estamos utilizando estamos con una HN 25 por 131 con su inercia de ¿dónde la dejé? en el eje fuerte de 18193 centímetros a la cuarta aquí está ya inercia de la columna el largo de la columna son 400 centímetros ¿cierto? sí y ya y la inercia de la viga se me olvidó cuál era vamos a ver la I armado teníamos una viga muy grande tengo N y N 70 por ¿cuánto teníamos anotado? 70 por 162 ahí está pensando que la tengo calculada con esto y N 70 por 1 menos ahí está no un poco más mucho ahí está esto tiene una inercia de ahí está inercia de la viga de y viga está de borrar aquí está y un largo de la viga de 600 centímetros ahora sí entonces mi G sub F mi G final por así decirlo del nudo ¿cierto? yo voy a evaluar entre aquí y acá va a ser la inercia de las dos columnas ¿cierto? si se fijan lo que teníamos acá igual que acá ¿cierto? la inercia del nudo es de las dos columnas que llegan y de la viga que llega o sea de las dos columnas y de la viga que llega voy a tener entonces más dos veces la inercia de las columnas dividido en el largo de las columnas ¿claro? y todo esto dividido por ¿está bien? claro la inercia de la viga dividido en el largo de la viga entonces voy a tener un de 0.28 0.28 entonces yo puedo considerar 0.28 ya voy a tirar si yo tengo acá empotrado yo podría considerar un un coeficiente igual a como lo habíamos visto en la yuantía ¿dónde se lo dejé? acá está nosotros podríamos considerar que es 0 esto estuviese empotrado abajo podríamos partir de 0 hasta 0.28 entonces si marcamos el 0.28 que es prácticamente 0.3 nosotros si lo tomáramos como 0 nos daría un K de aproximadamente 0.55 digamos 0.57 ya que esto es rotulado está más libre de desplazarse entonces ese K lo podemos tomar como 10 lo debemos tomar como 10 si algo libre para moverse entonces nuestro K va a ser de aproximadamente 0.76 digamos entonces yo voy a considerar con esto con esta foto voy a ir con un K de 0.76 voy a dejar un notado acá entonces si nos volvemos a nuestra planilla para calcular la columna que teníamos un HN 25 por 131 veamos como nos va con eso 25 por 131 un poquito más uy mucho ahí está ahí está HN 25 por 131 con los largos de 400 y con los K de 0.7 creo que habíamos quedado ¿no? 0.75 como hemos dicho 0.76 entonces nos vamos a ir con K de 0.76 no puedo hablar no puedo hablar en el municipal 0.76 entonces ahora nos vamos con las cargas finalmente teníamos una carga puntual de 251.4 es una carga con presión digo 251 .4 y todo el resto 0 ¿cierto? no teníamos momentos ni cortes apreciables extensión 253 los K perfecto y estamos cerquita con la columna no nos faltaba mucho entonces nos va a faltar aportamos optimizar ya que estamos con carga amplificada la idea también podemos estar tranquilos cerca del 1 ya que es la máxima carga posible un HN 40 por 147 no habría ido mejor entonces lo voy a cambiar acá una HN 40 por 147 para la columna una columna que está trabajando prácticamente en compresión en más y algo así nos quedó la estructura más o menos de este tipo y con eso que hicimos nosotros oficialmente debiésemos hacer de nuevo la solución dinámica a pesar que tampoco es tan sensible porque solo importa lo que importa más el arrastramiento vamos a repetirla igual y vemos que el periodo bajó un poco ahora es un poco más rígida pero las cargas van a ser más grandes entonces con esto deberíamos ver de nuevo los arrastramientos y ver qué carga tenemos en ellos con eso no sé si nos queda algo con eso calculamos entonces las razones ancho-espesor del arrastramiento lo hicimos ¿cierto? sacamos el sismo con análisis modal espectral consideramos los requisitos de diseño especiales para el arrastramiento lo vimos con cargas reducidas manteniendo su relación ancho-espesor bajo control en el caso de la viga la vimos para el desequilibrio en elástico con esta carga que se produce por la tracción esperada del arrastramiento sí y para la columna la diseñamos con cargas amplificadas y con eso sacamos finalmente todo lo que hicimos así que eso es todo por hoy y muchas gracias a todos un salto-espesor